¡Jala, jala, jala, jala! ¡Eso! ¡Vámonos ustedes por nuestra tierra linda de Andabamba! Y todos juntos nos vamos hasta Uruguay, pasando por La Guanagua, por Pateano, Guaynahuacho para mi gente linda, y Chuli, ¡eso! No importa nada, nada de dinero, no importa nada, nada de riqueza, por si tu cariño es lo que me vale, por si tu cariño es lo que me vale. Bandera peruana tiene dos colores, bandera peruana tiene dos colores, Muchacho soltero tiene dos amores, muchacho soltero tiene dos amores. Bandera chuscaima, escudo chuscaima, bandera chuscaima, Escudo chuscaima, señor presidente, saluda a Guanapa, Reconocitares, saluda a Guanapa. Cerveza blanca estoy tomando, cerveza blanca estoy tomando, Y las chapitas estoy botando, y las chapitas estoy botando, y las chapitas estoy botando. Háganse cuenta que estoy botando, háganse cuenta que estoy botando, Hay las chulitas, con peruza, a las chipitas que no las quiero, Hay las chulitas que no las quiero, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.